¡Suscríbete al canal! No te lo tomes tan en serio. No tienes así que entrar tanto en carácter, en personaje, ¿no? Espérame, creo que acaba de llegar Pepe. Espérame un segundito. Te marco lo otro. ¿Qué pasó? Oye, pues nada, está hablando con Rape que no viene. ¿Traes El Rey del Cash? No, El Rey del Cash ya a nadie le importa. Estos son nuevos libros. A ver. Este es El Rey del Crash. Ah, mira. Sí, este es... Otro fenómeno editorial. Este es un libro sobre Claudio X, pero este lo escribió Alito Moreno. Órale. Con prólogo de Adela Micha, mira. Dice, este es un valiente testimonio. De cómo se han formado todas las recientes alianzas en contra de la 4T y de cómo todas han valido madres. Órale. El impulsor de todas estas alianzas, el empresario Claudio X. González, ha logrado hacer pedazos todos estos intentos, por lo cual ya es conocido como El Rey del Crash. Ay, oye, pero... Y ahora se entiende por qué también es conocido como El Rey del Papel de Baño. Oh, no es por Kimble. No, 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 ha perdido otra cosa. Alito Moreno, autor de este libro, recolectó innumerables testimonios como si se hubiera tratado de sacos de dinero y de McLarenz. ¡Ah, caray! Es un rigor periodístico. Oye, pero a mí se me antoja más este, La Reina del Cringe. Ah, es este... Sobre Lili, sí, este libro pretendía ser el programa de gobierno para la candidatura de Lili Tellez a la presidencia de México, pero al leer cada declaración, cada participación en el Senado y cada tuit de la señora Tellez, los editores decidieron colocarlo en su catálogo de bromas y vaciladas junto a los libros de Chumel Torres, Platanito y Denise Dresser, candidatos a la República. Todos ellos. Todos. Órale. Pero mira, este está bueno. Ah, ¿eh? El Rey del Bench. ¿Del Banco? Del Banquito. Verde. De Silvano Aureoles. Este es de Loret de Mola. Aspiraciones de un banquito, mira. Grandes aspiraciones. Un proyecto sólido y perfectamente estructurado. Columnas bien cimentadas para sostener cualquier organismo. Una plataforma diseñada para sentar las bases de todo. Hablamos, por supuesto, del banquito de plástico. ¡Ay, guau! Sí, está buenísimo. A ver, yo creo que el tema, obviamente, pues son estos fenómenos editoriales. ¿Tú le diste ya el rey del cash? No. ¿Tú crees? Bueno, sí. A ver, yo tengo la ligera sospecha de que hay como una campaña en contra del presidente. No sé por qué algo... ¿Empiezas a sospechar? Sí, algo ahí me late como que sí. ¿Empiezas a sospechar que hay algo detrás de eso, que no es una... Son manifestaciones... O será cierto todo lo del libro? Pues vamos a llamar a un experto a que nos explique, ¿no? ¿A la autora del libro? No, a la autora del libro no. ¿Por qué no llamamos a Fernando Buenavad? Mira. A ver, a ver. El doctor Fernando Buenavad. Yo me dijeron que viniera para acá, así que... Ya eres... Qué gusto. Chamuco honorario también. Ya estoy inventariado. Sí, ya, adelante, por favor. Pásalo. Permiso. Sí, ya, ya, este... Vamos a dar tu diploma, tu calendario. Y mi número de patente. Oye, justamente te queríamos preguntar, ¿qué opinas tú de estos fenómenos? Porque últimamente ha habido como una suerte de embestida mediática que además es muy diversa. Está el tema de los guacamaya hacks, está con los seis terabytes que se robaron de Sedena, ¿no? Que básicamente lo que descubrieron es que Andrés Manuel López Obrador tiene gota, ¿no? Y luego está el tema de los... Este libro del rey del cash. Creo que tú alguna vez señalaste que pasaron de las fake news a los fake books, ¿no? ¿Cómo está eso? Pues es la literatura de la desesperación, ¿no? A ver. Primero porque es una cosa compleja, porque necesitamos rastrear el origen de las plumas que redactan. Es un trabajo, digamos, minucioso que yo tengo la sospecha de que hay varios estilos ahí combinados, ¿no? En lo que yo he alcanzado más o menos a mironiar de superficie, se entiende ahí, así más... Cualquiera que haga análisis de texto se percatará de que hay estructuras de oraciones y silogismos gramaticales ahí que no pertenecen a la misma pluma. Se podría hacer un trabajo de fondo que requeriría un tiempo para hacer un trabajo que es insalubre, por otro lado, ¿no? Yo no me voy a meter así, pero también es cierto... Sí, hay que ponerse cubrebocas. Un traje de estos, ¿no? Y vacuna previa, porque... Porque es cierto que ahí lo que se va anotando es... Primero lo que quiero decir es que mi hipótesis central es que la derecha continental y ciertamente mundial está desesperada en más de un sentido. Una de las razones de la desesperación es, según mi hipótesis, que no tienen liderazgos ahora de referencia. Es decir, no tienen un estadista que permita hacer referencia en una percepción, digamos, de la organización política. No veo que estén promoviendo alguna innovación en términos de cuerpos jurídicos o ni siquiera cuerpos organizativos para resolver los problemas candentes que tiene la humanidad hoy y que cada país va teniendo. Un dato fuerte es que el modelo en sí está en crisis. El modelo económico neoliberal está en crisis. Resultó que el mercado no es la panacea, no es lo que resuelve todo. El mercado es un fenómeno complejo, pero es mucho más compleja la realidad y el mercado con frecuencia genera más problemas de los que resuelve. Por eso ellos hoy están más o menos orientándose con una genialidad, dicen ellos, que es resetearlo todo. Su modelo político es el de resetear. Es decir, apágale a la compu que vuelva a arrancar y ahí vamos viendo cómo le volvemos a entender la cosa. En esa operación, digamos, ideológica de que todo es reseteable, incluso resetear incluiría borrar la memoria reciente, borrar las memorias, algunas más profundas. Es decir, atentar contra la base del proceso dialéctico histórico que tenemos. La lógica del reseteo para ellos también implica presentarse como, te digo, un personaje también bastante tóxico, insalubre también, como Macri, que dice, ahora quiere ser presidente otra vez. Y está reseteando todo el asunto de que ya no es cierto que endeudé al país, ya no es cierto que un día la Argentina en la peor crisis de su historia, ya no es cierto que surgió esta monstruosidad que él produjo, sino que ahora hay como una cosa de volvemos como mejores, como aprendimos la cosa y reseteamos. Apuestan a la desmemoria. Apuestan a eso, sí. Pero todavía más grave, creo que apuestan a la construcción de una memoria nueva falsificada por ellos, porque están peleando duramente en el campo del relato. Están proponiéndote que ahora entiendas, como tuyas, todas las consignas que te esclavicen. Además que las agradezcas. Y además de eso, que pienses que es el mejor tesoro para que lo heredes a tu prole. Entonces, en esa disyuntiva de, digamos, de quiebre del reseteo, lo que estamos viendo es la reinvención profunda de personajes que parecería que no tuvieron historia. Bueno, pues el paradigma de paradigmas se llama Donald Trump. Ahora mismo ahí están invirtiendo mucho, mucho dinero. Y están trabajando laboratorios de semiótica profundos que están entendiendo la construcción de vocablos, que están construyendo dónde poner en el eje, por ejemplo, de la sensibilidad del votante norteamericano, las tesis que los han llevado a las peores circunstancias de su historia. Entonces, ahí hay que ponerle el ojo, porque nosotros no somos ni ajenos ni somos indemnes ante semejante. No, no, no. Pero apuestan a eso, yo creo que en buena medida, porque les ha funcionado varias veces. El otro día yo leía en Twitter, porque ahora ya todo se lee en Twitter, algo que escribió el Fisgón precisamente hace unos días, que era algo así como, la derecha no tiene proyecto, no tiene propuesta, no tiene líderes, no tiene base social, sino que esperan que todo sea por medio del dinero. Tienen a los medios y comprar conciencias. Pues es que apuestan a eso porque les ha funcionado otras veces. Nunca han tenido base social, nunca han tenido, pero les ha funcionado. Ahora, ¿les podrá funcionar ahora? O sea, ¿es cierto que sí hay una nueva conciencia? ¿Qué tanto es verdad esto? ¿Qué tanto les puede funcionar otra vez esto? Aunque yo no soy gramsciano, pero hay frases de Gramsci que me gustan. Y una que me encanta es, lo viejo no acabó de morirse, lo nuevo no termina de nacer. Y en esta medianía lo que tenemos es una oscuridad donde están todos los monstruos guacamayescos haciendo de las suyas. Entonces, sí que creo que tienen capacidad de éxito y de victorias en algunos sectores que, por cierto, padecen ya los estragos severos sociales, históricos y hasta psicológicos de la andanada de fake news que se han soltado. Ya no les alcanza. Por eso las fake books, ¿no? Fake books. Sí, sí, sí. No, no sé, ya es otro nivel. Una noticia es algo chiquito. Cuando ya necesitas un Facebook es que ya escalaste. Sí, pero esa categoría de fake book necesita asegurarse un campo de trabajo psicológico que es en el que ya quebraste la estructura del conocimiento de alguien que dice ya ni siquiera necesitas pruebas. Ya no hace falta más que puro chismorreo y una buena dotación de odio convertido en calumnias. Porque es alta refinación de eso. Es decir, hay que contener mucho odio durante mucho tiempo para que a estas alturas una persona que se supone o se dice personaje de un periodo histórico en la vida del presidente, por ejemplo, haya acumulado todo este tiempo de destilación de odio para ahora resolverlo en una especie de pieza literaria, ¿no? De literatura del odio y del horror. Para pretender que sin pruebas, saltándose incluso la lógica de la prueba, hasta mi abuelita cuando yo llegaba tarde en la casa y me decía, ¿dónde estuviste? A ver, demuéstrame que traes el boleto del camión, ¿no? Porque es una necesidad de sensatez humana básica el que yo necesito construir confianza como el evento de construcción colectiva y comunitaria y sobre la base de cómo se van haciendo pruebas concretas, evidencias de la vida real, ¿no? Esta categoría decidió saltársela y decidió convencernos de que va, está y sobra con que se haga, con que tengan dominio sobre la ubicuidad y sobre la velocidad en la distribución. No hay que dejar de lado la reflexión o la referencia de que en muy poquitas horas todos los teléfonos que te puedas imaginar están inundados con este documento, con este Facebook. Pero, o sea, lo que tú dices, el otro día leí un artículo de Héctor Aguilar Camín diciendo, ¿cómo que piden pruebas? La prueba es la autora. Ella es la prueba. Perdón, ¿y qué es lo que me documenta, qué es lo que me hace probar que la autora es creíble? Pero es que es cierto. Prueba que son capaces de semejantes cosas. Sí, sí, sí. Ella es prueba fidedigna de la canallada. Pues sí, ya. Ella es prueba no precisamente de lo que ellos esperarían que fuera la prueba, sino de otra cosa. En el sentido de su lógica, pues claro que la prueba es ella, porque además es prueba suficiente en la medida en que es capaz de desatar todas estas... La palabra correcta debe ser sandeses, en el sentido no solamente del poco nivel intelectual de las afirmaciones, de la poca riqueza lógica, de la poca inteligencia de la estructura narrativa, sino de también la pobreza gramatical. Analogía prosodia, sintaxis y ortografía en ese trabajo son paupérrimas. Entonces, la única alternativa que te queda con semejante pobreza es darle difusión y difusión y difusión para que la difusión se confunda con el éxito. Porque hay una degradación. Fake books, yo creo que ha habido, ya tiene rato que hay. Sí. Pero había libros de gente como Krause, como Bartra, Roger Bartra. Pero como que no pegaban y ahora se fueron de plano al chisme del lavadero. Soy una evidente degradación, creo yo. Pero bueno, vamos a hacer una pausa. Así es. Vamos a ir a ver los Chamu Hits, que ahora son Guacamaya Hits. ¡Órale! Y ahorita regresamos. Voy a seguir platicando. Bienvenidos a Chamu Hits, la lista de éxitos de la semana que, como todos los días, presentamos cada seis meses. En esta ocasión, con una edición muy especial de Guacamaya Hits. En el cuarto lugar, tenemos nuevamente al divo de Macuspana con sus nuevos éxitos mañaneros, no tan nuevos. Su himno, Juárez, es el número uno. Su clásica, Diferentes, en su versión de No somos iguales. No discutamos, a dueto con Elizabeth García Vilchis. Su nueva versión de Pero qué necesidad, retitulada Pero qué necedad. Y el tema que le dedica a toda la oposición. Yo estoy siempre en sus mentes. En el tercer sitio, tenemos a Selena. Ah, no, perdón. A la Sedena. Luis Crescensi y sus muchachos fueron sorprendidos por el éxito y ahora están en Boca de Todos y Baile que Baile. Destacan los hits Guacamaya Cumbia, La Llamada Intervenida y el éxito que le dedican a la Guardia Civil, Amor Prohibido. ¿Y por qué nuestros lectores también gustan de la música culta? En segundo lugar, tenemos al coro Lacra Musicam Latinus. Este multitudinario coro, dirigido por el maestro Karl Loret van Mollem, interpreta a muchas voces la enésima variación de una antigua partitura que data del año 2006. La área llamada Amlo Periculum Est México, perteneciente al afamado oratorio El Mesías de Krause. Alta cultura para los más bajos. Y en el primerísimo lugar está por enésima ocasión La Sonora Opositora, pero ahora con un enésimo nuevo nombre. Inspirados por el reciente éxito que en el Zócalo Capitalino tuvo el grupo firme, Claudio X y sus muchachos estuvieron valorando nuevos nombres para su agrupación. Grupo Inestable, Grupo Inconsistente y finalmente optaron por Unidos. Y ya están sonando por todos lados con sus éxitos. En Tu Perra Encuesta, El amor no fue pa' mí y el clásico ya superemoslo. Ardor a todo lo que da. Eso fue todo por este año en Chamu Hits. Nos vemos en la próxima. Y seguimos aquí en El Averno, en el Chamuco TV y estamos platicando ni más ni menos que con el doctor Fernando Buenavad, experto en medios, una de las voces más autorizadas en América Latina en materia de medios. Una pregunta. Nosotros hemos visto cómo en esta construcción de un relato opositor, lo que se busca, entre otras cosas, es construir un estado de ánimo e infundir una suerte como de percepción. y tengo la sensación de que aquí ocurre un fenómeno curioso como que te construyen un monstruo, te construyen un enemigo y cuando la realidad te empieza a contradecir la existencia de este monstruo, te tienen que seguir nutriendo de materiales para que sigas creyendo que estás ante un monstruo. Es como si fuera una cosa adictiva. Es como si estuvieran nutriendo a un adicto. Ya lo colocaron en esa falsa realidad y para mantenerlo en esa falsa realidad le tienen que meter cada vez más dosis de falsa realidad. Y vimos, es el caso de los 6 terabytes del guacamaya hacks que es increíble porque lo único que se filtra son cosas de este gobierno. Yo creo que hay cosas mucho más interesantes en la Sedena en los gobiernos de Peña Nieto, de Calderón, de Fox. Y de eso sí no se toca nada, no se filtra nada. Y este libro que ha sido sobre todo publicitado y que en realidad contiene relatos cuyo único sustento es... Bueno, no tiene sustento. Perdón, perdón. Que no tiene sustento. Mira, para no parecer que estamos haciéndole publicidad al libro, hay que decir que es una porquería en todo sentido. Hay que fijar un parámetro que diga desde esta definición no hay chance posible de que alguien quiera usar lo que estamos diciendo para decir, ah, mira, qué importante que es que hasta hablan de ello. Dicho eso, te diría, si nosotros caracterizamos la situación actual mundial y nacional como una situación de guerra mediática, tenemos en el corazón de esa guerra mediática la disputa por el sentido. Esa es una disputa a mañana, tarde y noche donde lo ves y donde no lo ves también. Es una disputa en la cual a fuerza quieren convencerte de que sus valores son los valores con los cuales tú tienes que medir tu propia vida. Tu idea de felicidad es la que ellos te ponen. Tu idea de alegría, de entretenimiento, incluso de amor y de pasiones es la que ellos te modelan y te imponen. pues con un trabajo complejo en el sentido de que son 14, 15 variables en simultáneo operando. Nosotros estamos, donde yo chambeo, estamos tratando de consolidar lo que llamamos el mapa de la subjetividad en América Latina y luego recortado por país y así como si te imaginaras capas geológicas, estamos identificando que tenemos una capa geológica crucial que es la subjetividad y el modelo de pensar de los pueblos originarios en todo el continente. Está ahí, sigue vivo y sigue actuando sobre la realidad. Pero luego tienes el continente tapizado de iglesias. Hacen su chamba y además viejas, antiguas iglesias y nuevas que ahora son hasta por internet. Y luego tienes ahí el cancionero popular que se basa en odios, rencores, traiciones, engaños, decepciones, que es tremendo. Y luego tienes Netflix y luego tienes Cinemax y todo el monopolio de exhibición cinematográfica en América Latina. Y los periódicos. Y los periódicos y la mafia mediática que se monopoliza de manera aceleradísima. Con lo que esto implica, según McRide en el informe del año 80, como un atentado contra las democracias. Esta ensalada loca que acabo yo así de bocetar a brochazo limpio es el escenario donde estamos dando la batalla para proponer cordura. Para proponer, como dice el presidente López Obrador, una revolución de la conciencia. Ahora, pues fácil no está. Es decir, para acabarla de molar, nosotros los que nos llamamos de izquierda, progresistas o marxistas, resulta que tenemos en la materia de comunicación nuestra peor debilidad política. Hoy por hoy hay que acusarlo a donde vayamos porque todavía ni siquiera alcanzamos a elaborar una buena autocrítica frente a este problema. Y lo digo desde mi personal, autocrítica personal, hasta la que he podido conversar con algunos líderes en la región que he tenido la suerte con algunos interpelar personalmente este tema y venimos con grandes atrasos porque tenemos atrasos en la batalla comunicacional nosotros, por eso aparecen estas cosas como el libro este y otros muchos a lucir como si fuesen ellos los que sí pueden llenar el espacio de la reflexión sobre una mirada crítica al presidente que legítimamente se puede hacer. Yo digo que es hasta civilizado, pero hay que fundamentarlo y eso es justamente lo que en el receteo de ellos no quieren hacer. Pero es que hay que fundamentarlo pero yo sí creo que el debate en principio se tiene que basar en la verdad, en cosas que sí ocurrieron, no en cosas que no ocurrieron. Lo que es increíble es cómo... A menos que sea un congreso de ficción literaria. Claro, es otra historia. ¿Qué es que yo soy? ¿De quién me importa la verdad? No, es que es lo que llamaba Guy de Bourg la sociedad del espectáculo. Lo vimos en la sociedad del espectáculo y de repente los grandes comunicadores en realidad son showmen. Es gente que te hace shows y que te mete... Mira a Zelensky. Pues Zelensky, claro. Las fotos en Vogue, que es muy impresionante. Las fotos de ayer ensayando con gente disfrazada de heridos. Espérate más para acá la toma porque mira la luz. Estamos llegando a ese delirio que ocurre entre otras muchas razones. Bueno, porque es una guerra disputando el sentido. Pero en el enfoque que necesitamos concebir, que yo digo construir con urgencia, esa es nuestra debilidad. Mira, paradójicamente además tenemos un continente tapizado de voluntades comunicacionales emancipadoras. Muchísima gente ha multiplicado sus Facebooks o sus Twitters o las radios alternativas y comunitarias, televisoras, prensa, etc. Es un archipiélago enorme de voluntad comunicacional emancipatoria, pero es un archipiélago inconexo. Sí, hay resistencia. Hay resistencia. Esto había una estructura no organizada, no es una estructura, es un grupo no organizado. Digamos que es el equivalente a lo que sería... Porque ahí es donde nos pegan más fuerte. Toda iniciativa de organización de base popular es el objeto del ataque sistemático. Entonces, si ya sabemos cómo está el problema, la pregunta es ¿y qué andamos haciendo en la práctica frente a esto? Porque resulta que tengo la mala noticia, compañeros, de que en los siguientes meses las próximas etapas políticas en la región van a empeorar gravemente la ofensiva comunicacional. Sí, seguro. Entonces, tú prevés que lo que viene es mucho peor de lo que tenemos ahorita. Traigo el horóscopo del horror. Todos los guacamaya hacks se van a seguir, ya no va a haber ni un respiro, pues una cosa y otra y otra. Como nunca tienes a Lula da Silva hoy en un escenario de disputa muy cerrada con un monstruo llamado Bolsonaro que está recibiendo las fortunas de inversión de Donald Trump ahora mismo y los laboratorios de acción que están trabajando ahí para casa por casa, no solamente insultar a Lula porque ya el insulto ya pasa como decorativo, sino en qué órbita de la semántica profunda te pego para que en ti se produzca odio contra el otro porque implica una amenaza para ti, para tu patrimonio, para tu familia, para el futuro y para esa ilusión que ellos venden y venden mucho que es que se puede hacer feliz si eres obediente, calladito y manso. Entonces, en esa lógica hoy los modelos progresistas se enfrentan raíces complejísimas. El presidente Petro ahora en Colombia está pronunciando discursos de veras al hueso reflexionando sobre no nos alcanzó a ganar las elecciones, hay que ganar el territorio de lo que el presidente López Obrador dice una y otra vez revolución de la conciencia, si no logramos eso no vamos a poder. Y una última cosita, Hugo Chávez, amigo mío querido y profundo que lo extraño de verdad, un día escribiendo el plan de la patria en ese documento de cinco puntos históricos se detuvo y dijo espérate que hay que anotar aquí que tenemos que construir el punto de no retorno porque lo ganado no podemos perderlo y tenemos que hacer táctica y estratégica en la dinámica de toda esta vorágine para asegurarnos de que esto que ya conseguimos no venga el hachazo invisible el golpe helado y te lo arrebate. Que la revolución de las conciencias sería el escudo o esto que jale para cruzar ese punto. Exacto y que en todo caso pase hacienda de la teoría de la cuarta transformación de la revolución de la conciencia a la práctica a la acción. Hacienda no de las ideas para abajo de las ideas para arriba a la acción. Seguimos aquí en Chamoco TV y estamos en el plus de YouTube con Fernando Buen Abad. Fernando, empezaste el programa diciendo que era estos libros como El Rey del Cash y estas cosas que hemos estado viendo en estos días en estas semanas eran los libros de la desesperación. Están muy desesperados y ahora ya nos acabas de dar una noticia que yo ya la había pensado también desde hace varias semanas de que ya no van a parar de que toda esta campaña va a resear porque es una campaña que lleva ya muchísimos años pero va a resear contra qué se van a topar o dicho de otra manera qué tanto éxito pueden tener en México toda esta campaña que se va a resear en contra de la transformación que estamos viviendo. con esta desesperación tan desesperados como están. A mí se me ocurre que el margen de éxito de ellos está dado en un sector de votantes a los que han ido convenciendo de que esto va hacia el comunismo Castro, chavismo... Pero si los han ido convenciendo o a lo mejor ellos ya estaban porque alimentan sus prejuicios. Lo que pasa es que eso se actualiza en figuras digamos más bien contemporáneas. La vieja historia del anticomunismo ha tomado vuelo y ha venido a convertirse y a disfrazarse de todo lo que te imagines. Entonces está claro que esas acusaciones en algunos sectores prenden muy bien porque son por otro lado sectores bastante ignorantes. Lo digo no por ofender, lo digo para establecer un promedio de desinformación que la mayoría de esta gente tiene que no se entera. Por ejemplo va a decirte un caso conozco personas que tienen un desprecio enorme por los pueblos originarios y entonces ¿qué puedes esperar de ese caldo de cultivo de una figura como el presidente Evo Morales? Pero todavía peor de un proyecto como el del Estado plurinacional que es una vanguardia jurídico-política sensacional pero estos lo miran con un desprecio en función de estas categorías que están ahí operando. Eso es un éxito de ellos. Ellos han tenido victorias culturales históricas y generacionales. Nos clavaron Disney y muchos incluso de nosotros primos, tíos, etcétera le pusieron a la cuna del niño el pato Donald. O sea es una derrota cultural muy severa contra nuestros pueblos y ahí está flotando todavía y luego se disfraza ahora de nuevas cosas con nuevos nombres, etcétera. Entonces hay un campo en el cual ellos tienen como dispositivos de victoria asegurados pero resulta que la base de resistencia se va ensanchando de manera desigual y combinada. Hay compañeros más conscientes, más profundos, más a la defensiva, más vacunados contra todo esto. Es decir, que son los verdaderos protagonistas de la revolución de las conciencias y que van teniendo decisiones que modifican el modelo de hegemonía ideológica. Pero hay otros sectores que tienen dudas, tentaciones. Yo converso con frecuencia con personas que dicen, le dices, hay guerra mediática y te dicen, sí, sí, de verdad, es tanto así la cosa. ¿Cómo se puede explicar eso? Tú le explicas, ah, mira, en América Latina Televisa y el Grupo Clarín de Argentina y el Mercurio de Chile y resulta que los de Perú y resulta que los de... ¿no? Han hecho una mesita en la cual se juntan y planifican cómo fregarte, ¿no? Entonces, y después procedemos al trabajito minucioso que es pruebas de tal cosa, donde se nota esto, ¿no? Y se nota, por ejemplo, te voy a decir lo que es objeto de estudio para nosotros ahora de gran urgencia porque resulta que hay una operación mediática tremenda en la Argentina contra todos los proyectos de estatización que emprendió Néstor Kirchner básicamente en el área energética, ¿no? Petróleos, etcétera. Resulta que ahí, a ese lugar en el que hoy Argentina descubre yacimientos de litio enormes, resulta que ahí vino la esposa de Donald Trump junto con su yerno pagándose un avión que se lo pagó un gobernador de esa zona y ahí se encontraron casi te diría horas antes del golpe de Estado contra Evo Morales, ¿no? Entonces, hay que indagar este conjunto de realidades, de verdades en el escenario para constituir una argumentación que te permita decir por lo tanto el grupo Clarín a ocho columnas puso Argentina en la puerta de un proyecto de desarrollo extraordinario económico no sé cuánto gracias a que la inversión extranjera puede venir, ¿no? Entonces, eso ya se lo proponen para inhibirle al Estado el que tienen que crear el Pemex del litio o el Argenlitio como la institución que debe controlar sus recursos naturales pero ya hay una guerra inmediática porque aquel que se le ocurre dicen este es un Castro chavista que lo que quieren es el comunismo y eso Quieren impedir el progreso y quieren impedir el avance Sí, entonces, algunas personas dicen es tan así, compadre, bueno, esa es la tabacha que tenemos que hacer y esa es donde tenemos una gran debilidad porque a mi entender esto que estoy haciendo ahora que peca digamos de improvisación y de velocidad debería ser un objeto de estudio para construir perfectamente el relato poder contar bien la historia poder decírsela a todo mundo que la entienda y que la haga suya pues porque hay como distintos escalones una cosa es que yo me entere otra cosa es que yo me movilice y otra cosa es que sienta que esto es mío y tengo que cuidarlo, ¿no? Esa escalera, digamos, hasta epistemológica perdón por la palabra este tan dominguera que tiene que ver con cómo conoces el mundo y luego cómo lo expresas nos está exigiendo a todos frescura, renovación, capacidad de relato frente a la historia y yo ahorita creo que no estamos a la altura de lo que están haciendo los pueblos por abajo si hay una corriente fuerte a la que yo en la que yo confío y porque porque la estoy viendo y viviendo por ejemplo en Buenos Aires o en el profundo la profunda Argentina del sur por ejemplo donde como si fuera un gas que corre por abajo de la tierra buscando por dónde salir y darnos la buena nueva de que resulta que el hombre nuevo es posible porque es el mismo no más que transformado entonces ahí hay mucha tarea que es y cómo nos comunicamos en ese archipiélago enorme de voluntades comunicacionales del que hablaba cuando teníamos el otro programa que somos ahora en el continente lo que nos está faltando es organización pero principalmente organización de agenda la agenda temática los 10 grandes temas de la región que nos urge explicarnos te digo uno si quieres estoy abusando de la palabra demasiado te digo uno que nos importa mucho ahora si yo pregunto abro los micrófonos para que la gente llame y diga cuál cree que es el tema que domina en toda la región como principal tema de preocupación social esa preguntita nos la hicimos y anduvimos escarbando y buscando llegamos a esta conclusión la palabra que sintetiza casi todos los problemas hoy en la cabeza de casi todo el continente se llama inflación bueno eso es un triunfo del capitalismo de los medios que han estado bombardeando cuando en realidad hay problemas mucho más graves del tema de la seguridad déjame decirte que en Argentina la inflación este año es del 100% entonces este desarrollo desigual y combinado de este problema no podemos permitir que se nos siga presentando la inflación como si fuera un dios griego malo que anda flotando ahí haciéndole daño a la gente porque a eso se dedica este es un problema de crisis del propio sistema claro y lo que necesitamos con urgencia es politizar a la inflación convertirla en herramienta de conocimiento de la realidad económica de nuestros distintos pueblos explicar qué es lo que la provoca quién es el que se beneficia claro y qué se está haciendo porque no está fácil porque es un imperio del control del salario de la clase trabajadora en todo el continente entonces por qué no es la agenda de todos los medios alternativos y comunitarios hoy en la región por qué lo que se analiza no es un clamor continental de conciencia de revolución de conciencia que dice no vuelvas a venderme el tema de la inflación con palabrería o economicista como que nomás los genios técnicos saben no, no, no porque yo lo vivo todos los días que voy a la tiendita y no me alcanzó para la comida entonces esta dimensión del tratamiento de una base semántica de conceptos en este acuerdo organizacional de una semántica conjunta nos está faltando y yo creo que no podemos andar a la intemperie de esto en esta guerra mediática de la que hablábamos porque no se está discutiendo el método para construir eso en las escuelas mil facultades de comunicación en América Latina más o menos la dotación bibliográfica es la dotación de la escuela funcionalista o de la escuela norteamericana o de la escuela europea no tenemos consolidada la corriente de pensamiento emancipador en materia de comunicación nosotros si tenemos antecedentes y tenemos grandes y valiosísimos aportes ¿quién va a negarlo? pero no ha consolidado eso la gran corriente de comunicación lo hablaba con compañeros de Morena hace unas cuantas horas entonces Morena tendría que ser una escuela formal de comunicación transformadora con su propia tesis su propia epistemología y su propio desarrollo de estudios de territorio para este trabajo de comunicación ahora como le hacemos para armar un gran laboratorio semiótico que tenga que ver con la base histórica de la cuarta transformación su verdadera lectura simbólica y después su praxis directa mira y ahí no puedo evitar decirlo José María Morelos y Pavón habrá tenido unos dolores de cabeza espantosos entre otras cosas porque decía ¿cómo rayos le vamos a hacer compadre para que armando un ejército con un pueblo armado un pueblo soldado gestamos la transformación de un país para salir de la conciencia histórica de la esclavitud de la mentalidad sumisa a la esclavitud para ahora pensar como hombres libres ¿cómo le hacemos para eso? la prensa decía Flores Magón las revoluciones caminan sobre caminos de papeles bueno pues Bolívar Simón Bolívar más o menos en ese mismo momento fue y se robó una imprenta porque entendía que había que construir la artillería del pensamiento una de las grandes una de las cosas una de las grandes tareas de los insurgentes fue construir una prensa propia una de las primeras cosas que hace Hidalgo uno de los primeros actos de independencia que hace Hidalgo es publicar un periódico que es el despertador americano hay historias de cómo se hacían las imprentas en México métele un paréntesis Rafa métele un paréntesis así de importante es la lucha comunicacional al lado de la lucha de las armas es que es una de las primeras cosas que hizo el Che en Cuba hizo también en un mimeógrafo empezar a sí, claro sí oye Fernando hablabas de la batalla por el sentido y la otra vez que viniste aquí que nos acompañaste también hablábamos del sentido común y tú hablabas del sinsentido común yo tengo la impresión de que estos personajes que están ahora impulsando esta nueva campaña o más bien este nuevo episodio de la campaña que ya lleva tiempo tratan de darle la vuelta y crear este sinsentido común entonces vemos a Felipe Calderón acusando a este gobierno de violento ¿no? sí, claro y vemos que acusan gente de gobiernos anteriores acusando a este gobierno del más corrupto de la historia ¿no? entonces tratan de desprestigiar al actual gobierno con las cosas que ellos realmente hicieron es un poco esta idea de tratar de inocular un sinsentido común ¿no? te pongo un ejemplito para sacarlo del contexto capaz que hasta tiene una fuerza particular hace unas poquitas semanas a la vicepresidenta de Argentina una pistola le gatilló dos veces a unos centímetros de la cabeza eso es un tembladeral político tremendo todos los que estamos allí sintiendo esta angustia y esta preocupación en algún momento dijimos ya deben estar en la calle el movimiento peronista en pleno los más o los menos avanzados o conservadores del peronismo y de todas las corrientes aledañas sucedentes o sucesoras de esto deberían ya en las calles ¿no? y no lo vimos eso todavía lo que vimos entre otras cosas lo que sí vimos como acción de masas desde el partido mediático fue decir instalar el sinsentido común no hombre esto es un autoatentado esta mujer lo que quiere es victimarse porque quiere ser candidata ahora y no hay que creerle nada porque todo esto dicho en tono de Gardel con bandoneón por atrás entonces los medios que se le han pasado haciendo montajes ahora acusan por ejemplo en México acusan al observador de hacer un montaje con él con el IFA por ejemplo y llegamos al punto de la gravedad ideológica la más gacha que te puedes imaginar que es convertir al tipo al que acusas de culpable porque tiene problemas de salud ahora decirte que tienes que tienes la presión alta ya te volvió como sujeto de incapacidad siquiera para pensar nada para ejecutar nada y esto se ha ido repitiendo en todo el continente de maneras diversas si el presidente Chávez alguna vez tuvo un problema de salud en automático había que inhabilitarlo hasta con un juicio de orden moral sobre su problema de salud este sin sentido común se instaló y está ahí pero ojo que se disfraza te voy a decir un ejemplo conozco la tía una tía para no decir cuál mira yo no conozco persona más preocupada por la muchacha que le ayuda en la casa para el aseo oye si el niño anda sin zapatos cómprale sus zapatitos toma ese suéter ya está muy chafo cómprate tu suétercito este las medicinas para tu marido para la cruda y siempre acompañando a la señora etcétera a la persona a la que en el fondo odia a la persona a la que en el fondo desprecia porque porque la ve son como animalitos dicen porque no no los consideran capaces de por su trabajo por su esfuerzo por su inteligencia desarrollar su propio su propio desarrollo personal social colectivo y esta actitud de 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 quiebre afectivo de quiebre ideológico este lo que está haciendo es disfrazarse disfrazarse de filantropía y no queremos filantropía queremos justicia social la caridad y esto pero no ocurre en en casi casi todas las casas de cierta pequeña burguesía donde lo que hay es hay que ayudar a los inditos de chapas hombre no con esta cosa filantrópica no 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 queremos no queremos igualdad de oportunidades para el pueblo solamente queremos igualdad de condiciones y este quiebre del sentido disputamos por ese por ese quiebre del sentido por ese ese sentido que dice construyamos un sentido que sea común pero para emanciparnos no el otro sentido común para atarantarnos y nos han vendido mira el neoliberalismo vendió somos un modelo que lo que ofrece es igualdad de oportunidades tú puedes ser taxista el gerente de tu propio taxi no si claro tú el bañil gerente de tu cuchara compadre no ah si porque estamos en igualdad de oportunidades ante el ante el éxito y la felicidad no no queremos igualdad de condiciones y este es un trabajo los choferes de uber que son socios si claro y que además algunos de ellos pontifican en el sentido de que este es un modelo de libertad de acción y han decidido a qué hora voy y a qué hora no bueno este es además un proceso de negación de la realidad que tú invocabas de modo que creo que en este trabajo minucioso de lo cotidiano de lo profundo de estas zonas íntimas donde se da la guerra cognitiva acaba de publicar la OTAN su libro manual sobre donde explica que la próxima la próxima generación de luchas y de guerras se va a verificar en el cerebro de las personas ahí lo explican así es así con todo desparpajo con impudicia y con impunidad te dicen los siguientes escenarios de ataque es a tu cabeza derechito ya no vamos a necesitar balas y cañones vamos a tener al tipo derrotado de antemano ya lleva rato no pero está ahora consolidado como un bloque mundial es muy interesante porque esto ya lo vivimos a lo largo de la historia en otro momento es justamente a inicios del siglo XIX cuando caen las monarquías que rompe la masa en política y que la opinión pública se convierte en un terreno de batalla y que hay efectivamente una disputa por el sentido común hay una disputa por el hombre común simplemente porque el hombre común entró en política antes no entraban los hombres comunes en la política no trabajaban no intervenían en política a partir de la revolución francesa de la guerra de independencia de México de la guerra de independencia de nosotros entra la gente en política entonces ahí se inicia una gran batalla por el sentido común y esta batalla se da justamente en la prensa lo que es curioso es que esta es una batalla que no ha cerrado es una batalla que continúa y que ahorita yo creo que está entrando a uno de sus momentos álgidos porque yo sí creo que han encontrado toda una serie de mecanismos y de resortes psicológicos para golpear sobre esto y prueba de ello es justamente que muchas de las de estas de estos de estos operativos mediáticos informáticos etcétera van directa van dirigidos a eso a la manipulación del odio es que uno de esos operativos que para ellos han sido exitosos que han incluso en este momento de la digamos la segunda ola progresista de América Latina como se hace en llamar ahora uno de los dispositivos duros es que este este aparato de medios ha logrado implantar la confusión entre la grilla y la política esta dicotomía es fuerte en Argentina se le llama esto la rosca le llaman esto de del tráfico de influencias esto del de las de los grandes temas reducidos a las conveniencias del cortoplacismo lo que se llamaba lo que Gramsci llamaba la pequeña y la gran política la pequeña política por los cargos y la gran política son las cosas que le sirven al grueso de la gente y resulta que entonces buenos y importantes y masivos sectores de esta gente que ingresó a la política se ha visto acogotada por un operativo mediático que le dice política no es resolver los grandes problemas de la humanidad en colectivo con acuerdo y con consensos no la cosa es quién es el compadre que quedó en el otro cargo para que me ayude para conseguir el que sea qué favor que necesito que política no es transparentar el financiamiento de la política por ejemplo que debería ser uno de los grandes cometidos históricos de toda formación organizada en serio transparentar el financiamiento de la política es un grito continental entonces la estrategia es silenciar eso para entonces no bueno pero es que este se merece más porque está más guapo más bonito es más amigo del otro entonces a mí me parece que este es un dispositivo de guerra ideológica también que tendríamos que estar abordando como parte de la agenda urgente de la América Latina hoy ya dije de la inflación bueno ahora te propongo a este otro si así siguiéramos y pasáramos por el gran examen del consenso de ponernos de acuerdo en una agenda que nos permitiera en efecto entender para qué sirve la unidad para qué sirve la acción conjunta para qué sirve en todo caso el dispositivo del debate incluso no confundir el debate con el pleito porque un debate es un diálogo organizado con método con tiempos con argumentación nada de que vamos a hablar sobre el problema económico y luego acabo hablando de tu tía o de tus intereses o de tu casa no se vale son todas esas emboscadas y trampas que convierten el gran debate que necesitamos en todas las escalas y en todos los lugares con método en un pleito que no nos ayuda para nada entonces me parece que ese conjunto de agendas digamos así dichas a corto plazo y a brochazo limpio no las estamos teniendo en un movimiento comunicacional emancipatorio organizado no solamente en México en toda América Latina pero si hay un avance esto que decías de la batalla por el sentido común que se venía perdiendo yo creo que en estos 30 años se fue perdiendo se perdió y ahora se empieza a recuperar un poco precisamente porque la gente está involucrada ¿no? así es estos fenómenos de que una discusión en el Congreso resulta que muchísimos millones de personas lo están viendo en el canal del Congreso cuando había sucedido si hay realmente ya un interés que obviamente no es el ideal pero si hay un interés por encontrar estas cosas y porque además del otro lado lo que están haciendo en este sin sentido común es manejar esta idea de todos son iguales y todo lo que hacen es que de plano ensucian totalmente o sea realmente el papel ha sido muy tóxico el papel de la derecha políticamente hablando realmente han ensuciado mucho y no solo políticos sino periodistas y medios de comunicación han ensuciado mucho este debate que es necesario todos están viendo ahora que están viendo esa preguntita en ningún momento quisiera restarle jerarquía a lo que acabas de decir porque es que si hay avances pero es que ahora esos avances nos obligan a preguntarnos estas cosas también al ritmo del avance pero que estás viendo porque hay gente que se siente y ve el canal del Congreso y lo que está viendo es a estos desgraciados que no sé cuánto y no están escuchando la argumentación tenemos un debate fantástico en México sobre militarización o civilización del país entonces ese debate es jugosísimo es interesantísimo ahora que está viendo el que ve el debate porque si no hay un reservorio de un conjunto de referencias históricas que te permitan ver pues que grandes importantes momentos emancipadores han sido a manos de un pueblo soldado con sus referentes que han sido militares ahora si de ahí vamos a empezar a juzgar al ejército concebido por las burguesías para defender sus intereses y decir que ese es el ejército del pueblo hay un error tremendo pero la pregunta es todos los que están viendo este debate que están viendo con qué antecedentes con qué base histórica con qué base incluso programática pero es un avance que lo estén viendo espérate tener diferentes puntos de vista es el nivel de formación que tienes si a ti te educó Televisa desde chiquito y no has visto otra cosa ves un asunto si tú fuiste a la escuela si tú estudiaste textos críticos ves otras cosas bueno eso yo sí creo que sí se está dando y sí está creciendo toma tiempo por supuesto estas cosas no se dan de la noche a la mañana y los avances son lentos y son complicados y sin embargo hay avances sí sí y parte del trabajo es resolver el problema del analfabetismo cultural sí claro histórico sí porque pasa que si no tienes un es desnutrición cultural no hay manera de metabolizar aquello de lo que no tienes ninguna referencia claro entonces que efectivamente hay pasos gigantescos sí claro yo sería necio si no entendiera lo que dice López Obrador cuando insiste en que estamos aquí porque hay una conciencia que cambió todo así es estamos aquí y no nos han derrotado porque hay una conciencia movilizada que está salvaguardando su propio desarrollo histórico al fin de cuentas es esa masa ese movimiento de masas el que se encarnó en López Obrador y eso es lo que está siendo salvaguarda de este periodo histórico por ahí se requiere de nuevo clavar los frenos en el punto de no retorno porque queremos que haya continuidad de proyectos y profundización de proyectos yo soy enamorado del concepto de revolución permanente y me encanta la idea de que no se frene pero aquí hay una cosa que es curiosa ¿dónde está el punto de no retorno en términos de la conciencia? yo quiero aventurar una hipótesis tal vez tú ya lo tienes esto muy trabajado pero yo me imagino que tiene que ver con esto todo lo que están haciendo los grandes consorcios masivos de comunicación es atentar contra tus afectos contra tus sentimientos y lo que procuran es que lo que te emiten no pase por la reflexión el punto de no retorno se da cuando la gente empieza a hacer que todo esto pase por la reflexión en cuanto conquistas el miedo en cuanto entiendes que si te quieren asustar que si te están mintiendo que si te están engañando en cuanto entiendes esto ya llegaste al punto de no retorno y esto tiene que ver con cómo funciona el cerebro que el cerebro tiene varios niveles es decir hay un nivel reptiliano que reacciona ante los sustos pero hay otro nivel que si puede controlar que si te obliga a la reflexión y eso es lo que cambia una medida práctica de saber si ya se rebasó ese punto de no retorno no será lo que sucede en el 2024 en México si hay un conjunto de antecedentes porque tampoco tampoco como bien han dicho ustedes dos quien dijo que era fácil mi abuelita decía el que con leche se quema hasta el jocó que le sopla mi abuelita decía lo mismo mi abuelita decía lo mismo pero es que se construye la experiencia si claro por supuesto es que es una construcción y además es social siempre entonces si que si que ha pasado en algunos países en los que habiendo tenido por ejemplo decisiones nunca más dijo el pueblo argentino después de la dictadura nunca más y durante todos estos años no se habían atrevido a violentar el proyecto democrático ni siquiera con ningún con ningún atisbo por ejemplo de macabro como el del intento de magnicidio entonces supusimos hasta hace un par de años por lo que vimos allá alguien se le ocurrió de los de la suprema corte de justicia los cuatro los cuatro presidentes de la suprema corte de justicia en argentina todos han trabajado para el grupo clarín ahí te doy ok un dato pero que casualidad si una cosa este eso se les ocurrió hace poco decir porque no les perdonamos ya a esos pobres viejitos que están en la cárcel que ahora la gente les llama dictadores pero son unos viejitos que vamos a sacarlos de la cárcel pobresitos no lo que salió fue las masas a la calle y una una protesta como nunca se vio los obligó a echar para atrás todo y a silenciarlo de inmediato porque pues quedaron al desnudo frente a coyuntura circunstancia ahora estamos viendo si hay reflujos por otros causas por otras por otras dinámicas y si los hay no van a ser casualidades son producto de una operación sistemática en contra porque seríamos muy ingenuos si no supiéramos que este intento de magnicidio que tiene una no hemos acabado de sacar cuentas de la gravedad del asunto si ese intento ocurre es porque hay toda una operación que está armándose sistemáticamente donde cabe la posibilidad de que alguien te venga y te diga del grupo Clarín no es esta señora que se está autodictimando no pero si están haciendo intentos el otro día yo vi un video en el cual este ultraderechista argentino Miley decía bueno dicen que hubo 300 mil desaparecidos tienen la lista completa pásenme la lista 30 mil tienen la lista completa pásenme la lista mientras no tenga yo la lista completa no les tengo porque creer de que estás hablando es una cosa brutal pero fíjate hay una cosa que yo estoy viendo yo creo que si hay una maquinaria hay uno anterior que dijo lo mismo de apellido Lopérfido que fue funcionario de la Rúa ya había sembrado el caldo de cultivo de la duda sobre serán 30 mil de verdad es lo que ocurrió con la ultraderecha en la posguerra en lo que se llamaban las teorías revisionistas no hubo tantos desaparecidos en los campos de concentración son esas lógicas voy a esto lo que hemos visto es efectivamente una maquinaria que lo que busca es mantener hirviendo un caldo de cultivo de odio y al lado de esto lo que si vemos son toda una serie de operativos para mantener esto activo y últimamente lo hemos visto encarnado en personajes que de veras se la pasan provocando está por ejemplo la senadora esta Lili Tellez que se la pasa provocando agrediendo a sus compañeros de bancada y yo estoy convencido de que esa actitud no es simplemente un acto de provocación es una cosa muy pensada es una cosa ya muy articulada y vamos a ver cómo esos personajes se multiplican cuando decimos la cosa tiende a empeorar en ese sentido es que estos personajes no solamente están ahí ellos mismos perfeccionando sus histrionismos sino que además es multiplicándolos porque se volvió en la escuela allá tenemos como referencia a mi ley pero tenemos en Brasil a Bolsonaro ponte un rato a ver si aguantas es insalubre pero ponte a ver un ratito sus discursos y no lo puedes creer y no lo puedes creer y atrás hay una escuela de bolsonaritos como si los estuvieran fabricando en serie que ya son el dispositivo para esta nueva etapa ahora el bolsonarito te vas a encontrar en un salón de clases que se va a parar por allá uno a explicar la materia en ese tono en esa histeria en esa digamos histerización del discurso que aparece como una moda que aparece como una mira eso queda bien y además como exitoso pero bolsorranitos siempre va a haber pero lo importante es esto que dices este ejemplo que decías de cuando se dijo ya hay que perdonar a los dictadores argentinos y la gente salió a decir no eso es lo importante me parece una vez platicaba con Monsiváis y me decía que en ese momento había una gran escasez de referentes referentes en general decía no hay referentes referentes éticos bueno era uno claro ahora sí claro no podía hablar de sí mismo entonces decía no hay referentes éticos en la política en el periodismo yo creo que ahora sí tenemos ya referentes y yo creo que Fernando es un referente ético no no me hagan cargar esa responsabilidad no claro que sí yo creo que sí y te queremos dar las gracias por habernos acompañado una vez más no el agradecido soy yo la próxima vez que vengas ya este ya vamos a tener hasta tu asiento ya que me den mi credencial y ya estoy haciendo mi colección de tazas así que perfecto pues muchas gracias hasta siempre muchas gracias no pues al contrario muchísimas gracias Fernando y pues hasta la próxima y yo sí creo que nos vamos a seguir viendo porque esta guerra mediática este debate por la opinión pública el hecho de que la batalla va a ser en la cabeza de la gente pues necesita expertos como tú que nos ayuden a dilucidar que es lo que está pasando pues no se van a librar de mí tan fácil pues no esperamos que no perfecto muy bien por eso bueno pues muchas gracias a ustedes también nos seguimos viendo aquí en Chamuco TV no se olviden de ver este programa de compartirlo y seguirnos viendo por aquí en los próximos programas bye